Fue tan bueno el gol de Benzema que al celebrarlo a Callejón se le fue la mano. Callejón salta y Arbeloa impacta con Karim. Enseguida Arbeloa se toca la boca y como tiene sangre en la nariz, se limpia la camiseta. Ahí está Arbeloa y ahí la sangre. En el banquillo se dan cuenta y empieza el show. Chendo es quien primero se mueve, pero en realidad hasta seis personas entran en acción. A saber, un médico, otro médico, Errerín, el de seguridad, Chendo que dice... Y la sexta persona, el rutillero, que esquimaba por ella. Al rato, el cuarto árbitro, Andrés Manuel Ceballos, dice... La camiseta. Toño. Arbeloa tiene sangre en la camiseta. Lo siguiente era informar a Mou, pero cuando Andrés Manuel vio la cara que ponía el portugués, pensó... Mejor se lo digo a Chendo, que parece más majo. Arbeloa, la camiseta. Ya lo sabéis, vale, vale. Sangre en la boca. Mou, aviso a su jugador. Pero entonces, el árbitro le dijo a Arbeloa si le tenía que marchar. Y aquello a Mou no le gustó nada. Y aunque Arbeloa daba explicaciones, Mou no entendía. Igual que Errerín, que dijo... Porque se la ha quitado. Y se la da, se la pone y ya está. Con Arbeloa afuera, su lugar lo debía ocupar Callejón. A quien Mou decía... Quieto, quieto, quieto. Al final, a la segunda, Arbeloa entró. Y todo esto, por culpa de un gol. Mou está llaman. Mou está llaman. Mou está llaman. Gracias.